Los muelles de boom Salía lo que parecía un puerto Había containers y otras cosas El mar estaba un poco agitado Ah, y estaba lloviendo Vale, a ver como siempre que me acuerde Cómo se juega Tenía dudas de cuál de los dos botones era el de recargar Ya lo hemos encontrado No era el de disparar Era el otro Esto es esto y el de uno no hace nada Allí bajo aquella lluvia y con el frío que me calaba hasta los huesos Pensé en qué podrían haberle hecho al coronel Según Robert, iban a trasladarlo ¿Sería una inspección rutinaria? ¿Volvería a su celda? ¿Encontrarían su walkie? Vale que era un viejo pesado y exigente Pero estaba muy preocupado por él Hasta que por fin sonó el walkie por el canal uno ¿Coronel? ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Estoy bien, gracias señor Fox Pero soy general, no coronel Espera, ¿eres el general X? Así es señor Fox ¿Sabe? Se ha vuelto muy famoso por aquí Tenía curiosidad por conocerle Así que he aprovechado el walkie que escondía el coronel para hablar con usted ¿Qué le ha hecho el coronel? No se preocupe por él Está en buenas manos Salude, coronel ¡Fox! ¡Huya! ¡No escucha a este bastardo! ¡Coronel! No le haga caso Está muy alterado En fin, señor Fox Le desearía una feliz fuga Pero me temo que sabe demasiado Tarde o temprano Le atraparemos Eso lo veremos, general General X ¿Puedo volver al submarino? No ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acabo de pasar ahora mismo? Estoy buscando cosas Nada que aprovechar Vale, supongo que va a pasar otra vez ¡Scrollmen! Con los dos meses Muchísimas gracias Por la resuscripción Bienvenido y vuelta al nido Nunca regalen un Netflix a su novia Lo tiene que mantener después Espera Nunca regalen un Netflix a su novia Lo tienen que mantener después Solo un libre Porque se viene a vivir conmigo Bueno, pues te has regalado Un Netflix a ti mismo En el fondo Estos 10 millones ¿Por qué? ¿Por qué estoy Consiguiendo tanto dinero De pronto? ¡Ah! ¡Uah! ¡Ah! Debería Intentar petar la lancha Tengo granadas Tengo granadas ¡Uah! Justo lo he tirado Cuando miraba para abajo Bueno, así es un poco complicado Si eso no lo ha dado No le va a dar nada Pero podría dispararles No podría dispararles Ok Bueno, vamos He oído a nada Interesante He oído algo ¿Cómo? ¿Cómo? Me siento estafado Por eso ¿Cómo me ha visto? Es que con el culo Me pone nervioso Las cuentas atrás Eso Para que sepas Scrollman Cuando Sale un mensaje de esos Puedes darle a un pin Que sale arriba a la derecha Y entonces puedes Puedes dejarlo ahí marcado No ha salido bien No me estoy llevando las estrellas Estoy perdiendo experiencia No sé por qué Estoy abriendo todos Entiendo que en alguno Habrá algo útil Pero Ahora se me da por aquí Primero Hola Tengo que pagar una cantidad Un barco precioso Sí, señor Y vuela como el viento Sobre las olas ¿Es suyo? Así es La cuido como si fuera un tesoro Te la compro Esta preciosidad Cuesta 50 millones de dólares Dudo que puedas pagarlo ¿Solo 50 millones? Vaya No llevo calderilla encima Espera que voy al cajero La huida me iba a costar mucho dinero Así que busquen los containers ¿Por qué en los containers? Es donde se suele esconder el dinero de contrabando ¿Por qué? ¿Por qué habría 50 millones? O sea, ¿por qué costaría 50 millones de dólares eso? Pues no me he fijado Bueno, porque A ver Esto es verdad que no lo habíamos mirado No lo he mirado desde este lado Aquí no hay nada Ah, mira Un original Nada Pues había 10 millones de dólares más Hombre, a ver A mí me Me cuesta ver que puedo Llevarme algo y no llevármelo Anda, ¿y esto? Ah, esto es un baño Ya sé que hay 3 más ahí No os preocupéis Estoy un poco reventado Igual Igual me curo Ah, vale Que es en la parte de abajo Aquí no hay nada ¿Cuándo llevo? ¿40 millones? Joder Vale Entonces tenemos el barco ahí Tenemos que mirar aquí Algo más No puedo ir más para arriba Pero puedo venir aquí a la derecha Derecha A la izquierda Bueno, uno de estos dos Tiene que ser Gautiquín, guay Ah, sí Ya tengo los 50 millones No sé contar Sí, ¿verdad? Aquí O sea Aquí no Dices la pantalla Donde está el baño Coro Seis meses Medio año Y justamente Cae en tu cumpleaños Feliz cumpleaños Muchísimas gracias Coro Por los seis meses Bienvenida de vuelta al nido Vamos a mirar bien En esa pantalla No he visto nada Pero igual hay algo En el suelo En plan Alguna rejilla O algo Que no he fijado Es que Ah Mira Pues sí Sí que había Anda, mira Hay otro sitio Muy obvio O sea Bueno, es obvio Que habrá otro sitio Casi ya lo vamos a volver No Esto no supone que está al lado Pero al lado no puede estar A menos que esté aquí Y esto ya lo he pegado antes Mil veces Y no se ha roto Lo que debería ser esto Si no es esto Si no es esto La pared Nice Bien visto Esto es otra cosa Ajá Muere No Ahí está Una granada Extra Y una bala Extra Nice Habitación secreta Un clásico Sí Un clásico Del cine Del terror Cabe decir No hay nada más horrible En un videojuego Bueno Alguna cosa Hay más horrible Pero Eso es bastante horrible Vale, a ver Tenemos el dinero Aquí tienes la pasta Joder Cuanta pasta Esa chatarra Es toda tuya Ten las llaves Comprar el buque Por 50 millones de dólares Es simples Y así compré la barca En la que finalmente huiría Si no le hubiera partido Un rayo Mierda ¿Por qué me das la llave? Quiero mi pasta Lo siento No se admiten Demoluciones Mierda Busca la embarcación Para huir Pues supongo Que la de estos A menos Oh Un momento What? ¿Y este? Me había fijado antes Beltran Knight Espera No, no Segundo Segundo Que lo he leído mal Darumo Con el El gift regalado Muchísimas gracias Por Por El gift El sub El sub regalado No sé leer No sé traducir No sé No sé Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por Por El sub No 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 Fuck Bueno, es normal Está Está feo Está feo Comentar esas cosas En otros En otros streams Aunque sea el de laza Si eso también es verdad Casi todos los que estáis Sois 6 subs No lo puedo quejar 10 millones de Voy a comprar otra ¿O cómo funciona esto? No dice que quiere Mantenerme fuera de las calles Momento 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 ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Había Había un botiquín aquí Y ya no está Tengo que dar toda la vuelta ¿Esto es un secret? No Al menos No parece Así que me ha tirado A ver que fuera de las calles Me está diciendo Que le atacó Un submarino nuclear Eso mismo Le estoy diciendo Ya Y ahora me contará Que no huyó Que se enfrentó A él Así es Me enfrenté A ese monstruo De metal Porque me lanzó Sus misiles Y a mí nadie Me lanza Sus misiles Sin permiso Pero que Por Dios A ver Son todos granadas Joder ¿Cómo sobrevivo a esto Muchacho? O sea Normal No me había fijado Que el suelo También se había quedado Pocho Hostia Bueno Estoy aquí todavía Bueno Da igual Porque Ah bueno Sí Aquí En una de estas Habíamos encontrado Pasta ¿No? ¿Cuál era? En esta Pero no hemos encontrado Nada más Buenas Fabian Todo bien Vale Vamos a poner Vamos a mear En el cubo Para no repetir eso Cada vez que nos mate Porque me va a matar Otra vez todavía Eso nos lava Literalmente Sí No Admitimos A ver si puedo Simplemente No le da Tío O sea Me muero de dos ¿Cómo puedo evitar Que No tengo el ¿Cómo puedo evitar Quemarme? Ya no tengo el traje ¿No? Sí Pero no Estoy confuso Estoy confuso Joder Chaval A ver Sí Sí Ya veo que En vertical No va bien Me voy a hacer A ver No lo sé No lo sé Fale Ah, pero... Vale, el fuego se los lava justo en el centro, centro. Ah, podría usar misiles también para esto. ¡No me...! ¡What the fuck! ¡No me jodas! Eh... Pero, por favor... ¡Bueno! No ha salido como esperaba. ¡Fuck! Tengo que curarme. ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Joder, no va, tío! ¿Me he curado o no me he curado? Sí me he curado. No sé ni qué ha pasado. ¡Eh! Vale. Intentemoslo de nuevo. Es complicado, es complicado. Sufres mucho... mucho daño en el... En el suelo. ¡Eh! ¡What! Tengo que ser más rápido que eso. Mmm... Bueno, supongo que voy a ir con las granadas al principio, porque con un solo cohete... No he llegado muy lejos. Joder, tío. Yo llevo bastante más que cinco veces ya, ¿eh? ¿Qué? ¡Qué! Pues... Ni siquiera me ha hecho daño. No me ha bajado la vida. ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto, no? ¿Habéis visto cómo no me he bajado la vida? Sí, voy a intentar lo de los misiles. Hostia. Puede ser, puede ser. Puede ser buena táctica. A ver, debería evitar también el suelo ese que está así. Así como quemado. Por lo que sea, parece que... Que no le gusta. Ya está. No han caído los misiones por algún motivo. Madre mía. Y sí. La euforia duró poco. Con tantos impactos, la plataforma en la que estaba se colapsó y empezó a hundirse. ¿Por qué harían eso? Ha guardado solo. Joder. Lo ha guardado como me habría gustado, creo. Señor Fox, ¿acaba de hundir uno de mis submarinos? Él me atacó primero. Entonces ha sido usted. Gracias por revelarnos su posición. Eh, Fox, ¿estás ahí? Aquí estoy, Robert. Fox, las comunicaciones están que echan humo. Están enviando de todo al puerto. ¿Qué coño has hecho? Acabo de hundirles un submarino nuclear. El muy cabrón me ha lanzado sus misiles. ¿Me tomas el pelo? ¿En serio? Por suerte no tenía cargas nucleares. Esas las guardan para la operación Jerico. Hablando de cargas nucleares, he averiguado que las están manipulando en un edificio llamado Omega. Joder, si no se les detiene, estos cabrones van a hacer una matanza. Pues no seré yo quien lo haga. Entonces, ¿quién lo hará? No lo sé, Robert. Pero ahora mismo no necesito otro coronel que me reclute para salvar el mundo. Ahora lo que necesito salvar es mi culo. Y en cuanto encuentre, aunque sea una colchonita de playa, me largo de aquí. Oh, no era una colchonita de playa. Vale, hay gente por arriba. Ya. Gasolina. Esto lo puedo hacer. Pero voy a asegurarme porque no me acuerdo. El vaciar necesitaba estar tranquilo. Sin amenazas cercanas ni alarmas. Bien, tiene sentido. Es curioso que el de arriba no me vea. El de arriba, el otro está arriba. Aquel de la derecha no me vea. Quería mirar. Esto lo puedo hacer así. He oído algo. Mike. ¿Estás bien? Bueno. Pues sí, he podido hacerlo así. Aunque no era lo que esperaba hacer. Mira qué bien. 25% más de daño con granadas y cohetes. Ya está. Regeneración. Me sobran todo el rato los estos. Tengo todo el rato 6 botiquines. Pero ahora los voy a llevar para siempre. No voy a volver a curarme nunca más. Vaya casualidad. No, no quiero tus botiquines. Nada que aprovechar. Probablemente lo otro era mejor. ¿Vale? En retrospectiva. ¿Vale? Es obvio que era mejor. ¿Vale? Porque. Pues bueno. Pues si no te pegan. Pues regenerar no te sirve de nada. Mientras que hacer más daño te sirve siempre. Pero. Dentro de ese hangar encontré lo que estaba buscando. Embarcaciones en las que largarme. Había una Zodiac y un Hovercraft. Las Zodiacs son más rápidas y maniobrables que los Hovercrafts. Pero los Hovercrafts al no tocar el agua pueden pasar por zonas donde las Zodiacs no pueden. Está complicado. No supongo que pillaré el Hovercraft. Al no tocar el agua puede pasar por zonas en las que la Zodiacs no pueden. Para revisar el Hovercraft me di cuenta. GSL o LVE. Buenas leiva. Este. Este juego. Vi un poco del primer episodio y dijo que no podía haber más hasta que se acabase. Hasta que se acabase. Ojo. LVE o GSL. Llave. Gasoil. Es lo que va a ser. Llave y gasoil seguro. Voy a decir gasoil porque tengo una lata de combustible. Bueno, no gasoil. Pero podría ser. Vamos a ver. Que le faltaba la gasolina. Yes. Gasolina. No gasoil. Vale. Pero bueno. No pasa nada. Porque paso tengo. Izquierda y derecha para mover el Hovercraft RT para disparar un misil. Oye, oye, oye. ¿Por qué va tan rápido? No le he dado. Vale. Dentro de ese hangar encontré lo que estaba buscando. Vale, vale, vale. Y la lancha es más maniobrable. Es la Zodiac que me di cuenta. Lo mismo. CRD. Tarjeta. ¿Tengo una tarjeta? Que no tenía la cuerda para arrancar. La cuerda. No, no tengo una cuerda. Tengo la llave. ¿Pero cuerdas? Usa la cuerda. Es que además pone usa la cuerda, pero no sé qué cuerda. Bueno, no tengo. ¿Me he dejado una cuerda en algún sitio? O sea, no puede haber muchos sitios en los que mirar porque no hay más pantalla. Con lo que te ahorcaste. Ya, en eso estaba pensando, pero parece que no. Ah, espera. Esa caja no estaba antes. Vale, probemos. Ah, esta tiene ametralladora en lugar de cohetes también. No parece que tiene un límite de munición. No lo revientas, además. ¡No! Joder. Estaba... Apurado mucho. Pero no parece difícil. No parece difícil. Creo que es mejor la... La Zodiac que es Hovercraft, de todas formas. No es por ahora. Ya veremos luego. ¡No! Fuck. No sé si me puedo comer un... Un cohete, de todas formas. Una carga de profundidad, de lo que sea que es. Es random el... El suelo. O sea, la... El suelo. El carril. El... El río. Como se suele llamar. O siempre tiene la misma forma. Siempre tiene la misma forma, ¿no? Vale. Hay mazo de sitio entre... Un cohete y el siguiente. Bueno, no siempre, pero... A veces sí. Vale, no me ha dado eso. Misteriosamente. ¡No! ¡De pequeño, de pequeño! ¡Joder! Sí, sí, sí. Ahí está. ¿Habéis visto cómo está explotando el helicóptero ya? Ya estaba hecho. Ya estaba hecho. Vale. Puedo comerme una. Ya está. Además, regenero por tiempo. Como nos está diciendo. Así que... Por cierto, no regenero nada. Ya está. Esto era el final de la pantalla. Bueno. Y los dos secrets. No hemos... El principio de la pantalla. Esa experiencia que nos hemos perdido. Esa experiencia que nos hemos perdido. Bueno. 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 Bueno.